Una operación de larga data, digamos, que además se vincula con una operación anterior que se había hecho en la ciudad, se hicieron por partes, por una cuestión logística, por el haber tantos detenidos, es bastante difícil dentro de los plazos legales poder intervenirlos a todos. Bueno, se hizo una operación en la lucha contra el microtráfico que ordenó el Ministerio del Interior y que llevamos adelante día a día. Se hicieron en su momento la semana pasada 8 cenamientos que resultaron en incautación de sustancias, cocaína y marihuana en cantidades no muy grandes porque ustedes sabrán que en esas localidades se maneja con poco, lo que no deja de ser una molestia para la ciudadanía, para los vecinos y un daño para los jóvenes que consumen. Es un trabajo que terminó con 5 personas detenidas, de los cuales 2 fueron formalizados con prisión y 2 con prisión preventiva domiciliaria y 1 con multa por tenencia de armas. También se incautaron armas de fuego y algunos efectos que pueden ser producto de hurto, que eso se continúa con una investigación separada, paralela a la operación de drogas que es la operación principal en este caso.